La sexta Feria Origen Tigre de verano, esta feria que es un poco también de alguna manera darle un espacio a los emprendedores de Tigre, a los artesanos, quienes realizan una tarea, digamos, de tratar de tener su emprendimiento, de poder ofrecer sus productos a los vecinos y a la vez es siempre una fiesta popular porque la gente se acerca, puede comprar los productos, pero a la vez también hay actividades como Zumba y es una política del municipio de Tigre que siempre de alguna manera priorizamos, que es lo que nos pide nuestro intendente Julio Zamora, que es ver cómo el municipio puede acompañar a todo aquel que hoy en día está pasando por una situación difícil, como el pequeño comerciante, como aquel que tiene un emprendimiento, como un artesano y que bueno, el contexto no ayuda, pero el municipio está ahí para fortalecer, para acompañar, para brindar como en este caso un programa como es Origen Tigre, que es totalmente gratuito para el emprendedor y bueno, todo eso de alguna manera lo que marca es el camino del apoyo a la producción local. Es bárbaro, lo esperaba, sí, porque es mi trabajo ahora, porque ahora que estoy más grande no puedo hacer otro oficio que tenía, aparte es mi hobby, aparte una terapia, aparte si gano dinero mejor. Creo que esto va a ayudar a mucha gente que está sin trabajo, que puede hacer algo con sus manos y va a ser una gran ayuda para ellos. Siempre que puedo participo en las ferias del barrio, muy agradecida, muy agradecida porque es una posibilidad de trabajo, así que muy agradecida con el municipio. Tratamos de brindar, es bueno, que se pongan en actividad, que se muevan, alegría, zumba es alegría, transmitir zumba y a través de esto, que bueno, que la gente que se mueva y que se anime y que baile, que estén alegres.